Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Una semana Y calladito Una sola palabra más Y te trueno ahorita mismo ¡Bárate, cabrón! ¡Espérate, güey! Ándale ¿Y cuántos charlatanes voy a ver hoy? ¡Les voy a pagar, se los juro! ¿Ah, sí? No me digas, ¿y tú qué? ¿Me vas a traer a los Beatles o qué? ¡Déme tiempo, por favor! ¡Déme tiempo, por favor! ¡Suéltame, cabrón! Ándale, hijo de tu pincha madre ¿Querías hacerte el muy chingón, no? ¡No, hijo de la chingada! ¡Se lo estoy pidiendo bien! ¡Por favor! ¡Se lo estoy pidiendo! ¡Se lo estoy pidiendo! ¡Está corriendo! ¡No me voy a pagar! ¡¿Qué ganan con chingarme? ¿Qué me van a hacer? ¡No! ¡No! ¡Para acá! Pobre de ti, si no es verdad Ahora que sí, sí Te encargo mis pases de backstage, puto Sí, no, tranquila, todo muy bien Ya mañana te acabo de contar Te quiero mucho Eso ¿Te creyeron? El gerente del banco Le habló a mis papás No sabes todas las mentiras Que tuve que echarles Me quitaron la firma Sorry Ese pinchar ya no te he cagado ¿Y ahora qué? No te acuerdas de mí ¿Pues quién le has pegado esos pósters? ¿Claudio? Eh, ¿cómo estás, cabrón? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Eh? Pásale, pásale Perdón, eh Hola Hola Madre Crumpo de desmadre Pero tu vieja se fue sin hacer la riqueza ¿A dónde? ¿Yo qué chingado soy? ¿Siete años?